La primera lectura de este día está tomada del capítulo 58 de Isaías. Es una invitación a compartir, una invitación a salir de sí mismo, pensar en la necesidad del hermano, ayudar al otro, ser bueno con el otro. Esa actitud tiene un nombre muy tradicional, pero que yo creo que hoy tiene un sonido, una resonancia no tan positiva. Eso es lo que se suele llamar limosna. Es que tres son las prácticas principales de la cuaresma. El ayuno, la oración y la limosna. Estas tres prácticas que ya conoció el pueblo judío, son objeto también de reflexión y de predicación por nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña. Ahí se refiere Él específicamente a cómo debe ser el ayuno, cómo debe ser la oración y cómo debe ser la limosna. Por la lectura que tenemos hoy, debemos centrarnos un poco más en esto de la limosna. Repito, es una palabra que no suena bien, porque solemos entender por limosna, quitar de lo que me sobra, para quitarme al que me sobra. A ver si me explico bien, yo quito de lo que me sobra, es decir, no doy realmente lo mío, sino lo que es superfluo para mí, saco de ahí, pero quito de eso que me sobra para quitarme a la persona que me sobra. Entonces, el pordiosero, el indigente, que a veces es casi amenazante o puede ser grosero, le tiro, real o metafóricamente, le tiro mi limosna para quitármelo, para quitármelo porque me estorba. Entonces, yo quito algo que no me hace falta, para quitarme a alguien que me estorba. Eso es lo que solemos entender por limosna en muchos países. Muy distinto es el sentido bíblico. Claramente nos dice el profeta Isaías, que se trata de partir tu pan, parte tu pan del tuyo. Sabemos muy bien que en la Biblia, cuando se habla del pan, se habla de lo que es necesario para la vida, aquello de lo que uno vive. Tanto que Jesús tiene que hacer la aclaración, no solo de pan vive el hombre, donde se ve que la concepción normal, la concepción más extendida del pan, es aquello de lo que uno vive. Pues cuando Isaías dice, en el texto que hemos oído hoy, parte tu pan, está dándole el verdadero sentido a esta práctica que solemos llamar limosna. De lo que se trata es de que la necesidad de mi hermano, yo la tomo como mía, para que aquello que remedia mi necesidad pueda ser también suyo. Si llegamos a una verdadera comunión en la necesidad, hasta el punto de experimentar como propia la necesidad del hermano, entonces también experimentaremos como del hermano aquello que remedia nuestra necesidad. Ese es el verdadero compartir. Y eso es lo que transforma, y eso es lo que limpia el corazón. Ese es el tipo de limosna del que nos habla el libro de Tobías, cuando dice que la limosna perdona pecados. No es ese quitarme de lo que me sobra, para quitarme de encima al que me estorba. No, no, no. Es esto otro. Es experimentar la necesidad del hermano, y es entonces experimentar mi recurso como recurso que también es suyo. Que también es suyo. Lo dice claramente, por ejemplo, San Basilio, cuando dice, aquello que tú tienes y que no estás usando, no es tuyo. Y se lo estás robando a otro. Si no se lo compartes, si no ayudas a tu hermano, lo estás robando. Que este profundo sentido de la fe y del amor cristiano, haga verdaderamente provechosa nuestra cuaresma. Amén.